Si yo fuera tú, le prestaría mucha atención a este video, sacaría un cuadernito para anotar las expresiones y empezaría a utilizarlas desde hoy. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Antes de continuar, quiero que revisen que ustedes ya estén suscritos al canal de YouTube, que tengan activa la campanita de notificaciones y que vayan a Instagram, Facebook, TikTok y Spotify y siguen a Español con María porque todo el tiempo creamos contenido que les ayuda a alcanzar sus objetivos del español. Mis amores, hoy tenemos una clase bien interesante para mejorar vocabulario, pero no cualquier vocabulario, sino vocabulario de expresiones que, uno, sirven para el día a día en una conversación y dos, si ustedes no las conocen porque se las enseñó un profesor o un hablante nativo, es difícil saber qué significan porque traduciendo palabra por palabra, pues como que no se puede identificar el significado de una. Bueno, cuáles son las expresiones que vamos a aprender hoy, pero muy atentos, quédense hasta el final porque vamos a tener una conversación simulada poniéndolas en práctica para que se les queden en la cabeza. Las expresiones son Entonces, mis amores, ¿qué significan esas expresiones? La primera, yo que tú, o si yo fuera tú, es una expresión que nos indica o nos muestra o nos introduce un consejo que le damos a alguien de lo que nosotros haríamos en su lugar si estuviéramos en esa situación. Yo que tú, si estuviera aprendiendo español, me quedaría toda la tarde viendo los vídeos de Español con María. Dos, llevarle la cuerda o seguirle la cuerda a alguien. Llevarle la cuerda a alguien o seguirle la cuerda a alguien tiene como varias connotaciones. Entonces, la primera puede ser como apoyarlo, apoyar a esa persona en su idea. Miren esto, alguien cuenta un chiste, ¿no? Y realmente es un chiste súper flojo, pero nosotros sabemos que para esa persona es importante que nosotros nos ríamos, y es que hay más gente, ¿no? Y cuenta el chiste y todos se quedan... Y nosotros empezamos... ¡Ay, buenísimo! Porque queremos como apoyar, apoyar a esa persona, entonces le estamos siguiendo la cuerda ahí para reírnos. También, también se usa seguirle la cuerda o llevarle la cuerda a alguien cuando, no sé, decimos una mentira piadosa, ¿no? En una conversación y alguien dice como, ¡Ay, qué pena! Llegamos tarde porque es que había un accidente o yo no sé qué había en la calle, pero había muchos carros, y el que va y dice ¡Uy, sí! Una fila gigante, eso parecía como una moto que se estrelló o yo no sé qué, pero estaba rarísimo, pura mentira. Nada de eso sucedió, pero la persona como fue a dar la excusa y dijo eso, y nosotros necesitamos apoyar ese argumento, así como improvisando. Entonces, eso es seguirle la cuerda a alguien o llevarle la cuerda a alguien. También es apoyarlo en sus ideas, entonces, si alguien dice como, vamos a la playa, ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Vamos a la playa! Entonces el otro dice, ¡Ay, tú siempre le sigues la cuerda a esa persona! Todo lo que esa persona diga, tú lo haces, ¿listo? Ahora, seguirle la cuerda a alguien o hacer algo por seguirle la cuerda no necesariamente significa que vayamos a hacer lo que esa persona dice, sino que le hacemos creer que sí. Por ejemplo, el caso de la playa, ¡Uy, qué rico sería viajar todos a la playa! ¡Uy, sí, vayamos a la playa! Pero pura mentira, nunca en mis planes está ir a la playa con ellos, pero yo les sigo la cuerda ahí para que crean que sí, para que estén ahí engañados felices. Eso es seguirle la cuerda a alguien o llevarle la cuerda a alguien. Ir a la fija con algo. Ir a la fija con algo es ir por lo seguro, atinar por lo cierto, no tener como dudas en si eso va a funcionar o no va a funcionar. Eso es ir a la fija. Y, por último, medírsele a algo es como animarse a hacerlo, atreverse a hacerlo. Mis amores, antes de irnos, antes de irnos a la conversación simulada, quiero contarles para quienes no sepan que Colombia es un país con muchas comunidades indígenas, pero lastimosamente muchas de esas comunidades viven situaciones difíciles. Por ejemplo, no tienen acceso a electricidad, a agua potable, a servicios médicos, en fin. El punto es que hay una comunidad indígena que nosotros vamos a visitar el 6 de enero, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta comunidad indígena hace parte del grupo étnico Aroacos. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Español con María, pero no Español con María como empresa, sino como comunidad. O sea, ustedes y nosotros vamos a llevarles kits escolares, o sea, cuadernos, colores, lápices, borradores, lo que necesitan a los niños de esa comunidad para que estudien en el 2023. Así que un porcentaje de las ventas que tengamos en esta semana hasta el 5 de enero va a ir destinado a esa comunidad, pero también si ustedes quieren dar un aporte especial para que compremos más cositas para los niños, les voy a dejar un link donde pueden hacerlo. Entonces, mis amores, vamos a ver esas expresiones en contexto. ¿Qué vas a regalarle a mi mamá de navidad? Pues he pensado un bolso, pero no sé. ¿Tú qué has pensado? Pues yo quería regalarle un perfume, y sé que le encanta, y pues con el perfume voy a la fija. Pero el perfume es un poco caro. ¿Te le mides y se lo damos juntas? Sí, me parece perfecto. Oye, ¿y con tu esposo qué planes tienen para año nuevo? Ay, pues yo no sé por qué. Bueno, el 24 lo pasamos con ustedes, pero el 31 es con la familia de él, pero la familia de él es muy grande, ¿no? Y no se deciden qué hacer. Entonces unos le siguen la cuerda a todo lo que la abuelita diga, pero resulta que este año la abuelita dijo que quería ir a la playa. Y pues a mí la verdad, eso no me parece buena idea, porque la abuelita tiene más de 80 años, y la playa pues ahorita es temporada alta, todo va a estar súper incómodo para ella, porque va a haber bulla, va a haber todo con filas, además está carísimo. Entonces pues no nos hemos decidido. Ay, pues yo que tú igual le seguiría la cuerda a la abuela, porque ella está viejita y no saben cuántas vacaciones más. Vaya a estar con ustedes y además se sienta bien para viajar. Si yo fuera tú, animaría mi esposo a que viajara con la abuelita. Hay otros vídeos que tenemos con expresiones coloquiales, así que si ustedes quieren mejorar el vocabulario en español, no sólo aprendan palabras sueltas, aprendan expresiones, aprendan conectores, en fin. Entonces, voy a dejarles en la descripción del vídeo y también por aquí, en las tarjetas, otros vídeos que tenemos aquí en Español con María que pueden ser muy útiles y les pueden enseñar expresiones coloquiales. Y recuerden que en www.espanolconmaria.com tenemos clases privadas de español para todos los niveles principiantes, intermedios y avanzados. Tenemos profesores todos hablantes nativos de español, pero que también son bilingües, trilingües y cuatrilingües. Entonces todos nuestros profesores hablan inglés, entienden francés, otros hablan francés, portugués, en fin. Entonces nuestros profes están súper preparados. Tenemos las salas de conversación para estudiantes con nivel intermedio o avanzado que necesiten practicar, o que quieran practicar más español. Y también tenemos los cursos pregrabados que cumplen objetivos específicos. Así que visiten www.espanolconmaria.com si a ustedes les interesa. Recuerden nuestra campaña para llevar kits escolares a la Sierra Nevada de Santa Marta, a la comunidad indígena Aruaca. Así que quienes quieran participar, quienes quieran apoyar, pueden ir al link que está aquí abajo, o también pueden comprar los distintos cursos, clases y salas de conversación de Español con María, que un porcentaje de las ventas se irá para esa campaña. Eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho y recuerden que esto fue Español con María. ¡Mua!